The Mind Trust es una organización localizada aquí en Indiana y Francisco Valdocera nos cuenta un poco de lo que está haciendo para abrir un colegio enfocado en la cultura hispana y latina. Aquí Francisco nos trae su historia. Estamos aquí con Francisco Valdocera en The Mind Trust. Francisco puedes contarnos un poco de esta organización The Mind Trust y cuál es tu rol y cómo te involucraste en esta organización. Sí, el Mind Trust es una organización aquí en Indianapolis que tiene los fines de empezar programas y proyectos educativos en este estado para los estudiantes o para los jóvenes más marginalizados del estado. Entonces quieren crear programas de alta calidad cuales no tienen muchos de los jóvenes de Recursos Bajos no tienen acceso a programas o educación de alta calidad. Uno de estos proyectos es una alianza o un fellowship que tienen en cual ellos buscan a líderes en la comunidad en educación para empezar escuelas de alta calidad y en eso vengo yo desde que aplique a este programa y afortunadamente recibí este fellowship para empezar una escuela. ¿Puedes contarnos más acerca de ti mismo? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto tiempo que estás en Indiana? ¿Cuál es tu experiencia como educador? Gracias. Tengo 20 años de experiencia en la educación. En mi carrera he sido maestro, he sido director de escuela y he sido director al nivel del distrito. Tengo un bachillerato en psicología y una maestría en educación, los dos de la Universidad de Stanford en California y también tengo otra maestría en educación, en liderazgo de educación de aquí de la Universidad de Butler. Yo llegué a Estados Unidos a la edad de 5 años como inmigrante indocumentado y logré graduarme de una de las escuelas, de las universidades más prestigiosas de este país. Y entonces yo conozco el camino al éxito escolar en nuestra comunidad y mi deseo es usar ese conocimiento para ayudar a la comunidad a lograr ese mismo éxito. En el 2005 la empresa Eli Lilly le ofreció una oportunidad a mi esposa a venir a trabajar aquí y cuando investigamos vimos que la comunidad latina estaba creciendo. Yo entré a la educación porque quería ayudar a la comunidad latina y vi que estaba creciendo la comunidad aquí entonces venimos. Entonces llegué a ser hasta el director de servicios de inglés como segundo idioma para todo el distrito de IPS en cual tenía un equipo de 150 maestros y servimos a más de 5 mil estudiantes. Entonces ahora con esta oportunidad por medio del MindTrust estamos iniciando una escuela que va a implementar las mejores prácticas educativas para que nuestros jóvenes lleguen adelante. ¿Y por qué elegiste esta ciudad, esta comunidad de Indianapolis para empezar este proyecto tan importante? Sí, como le dije en el 2005 cuando llegamos vimos que estaba creciendo la comunidad latina. Hoy en día estudiantes latinas y latinos son más de 30% de la población estudiantil en Indianapolis y en eso hemos visto que no están teniendo mucho, el sistema que tenemos ahorita no nos está dando muchos resultados, no están proveiéndonos buen liderazgo y ni buena instrucción al nivel escolar. Entonces vimos este problema y decidimos que con la ayuda del MindTrust empezar una escuela en la cual podemos hacer la meta de crear una escuela donde las altas expectativas son la norma. Y también vimos que la comunidad latina en muchas escuelas no se les está tomando en cuenta. Una cosa que hemos visto es que en general los padres latinos piensan que las escuelas nos están haciendo un favor en educar a nuestros estudiantes, pero la realidad es que nosotros les estamos haciendo el favor a las escuelas, en mandar a nuestros jóvenes. Y cuando no se nos están dando resultados tenemos que demandar excelencia y podemos cambiar de escuela. Y qué mejor forma de ejercer ese poder que empezar su propia escuela. Comuníquense conmigo y infórmense y podemos empezar esta escuela juntos. ¿Puedes contarnos un poco más acerca del enfoque de esta escuela? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el modelo que planeas? Muy bien, me encanta hablar de esto. No tenemos todavía la ubicación ni el nombre. Eso lo estamos estudiando porque va a empezar en dos años, en el 2022. Hay mucho tiempo para planear todo eso, pero el modelo de la escuela ya lo tenemos fijo. El primer principio que queremos empezar es el principio de la perseverancia. Cada mañana los padres y madres latinas mandan a sus hijos y a sus hijas a la escuela con un mensaje simple, pero muy poderoso. Les dicen, échale ganas. La comunidad latina tenemos unas altas expectativas para nuestros jóvenes. Y es por eso que venimos a este país, para que lleguen adelante nuestros hijos e hijas. Desafortunadamente, muchas de las escuelas no están cumpliendo con su parte de echarle ganas en educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, por eso, el primer principio no es tanto para los estudiantes, sino para los educadores, para los maestros y los líderes de la escuela. Que le echen ganas en el estudio y vamos a contratar a los mejores maestros y líderes para implementar un currículo que nos va a ayudar a que los jóvenes lleguen a la universidad. El segundo principio es orgullo. Los estudios demuestran que el orgullo es muy importante, que cuando un joven tiene una autoestima positiva, hace mejor en la escuela. Y en estos tiempos que son tan difíciles para nuestros jóvenes latinos, tenemos que asegurar que nuestros jóvenes no sean humillados en la escuela. Entonces, esta escuela va a ser multicultural. Entonces, sería muy importante que cada uno de los estudiantes se sienta valorados y que sientan orgullo de su cultura, de su identidad, ya sea orgullosos de ser americanos, latinoamericanos, afroamericanos o cualquier identidad que traigan a la escuela. Y el tercer concepto, el tercer principio va a ser comunidad. Esta va a ser una escuela comunitaria. Estamos trabajando con organizaciones como la plaza que proveen servicios sociales a la comunidad para que podamos tener sucursales en la escuela, para que los estudiantes tengan todos los servicios sociales que necesitan, las familias también, y en sí poder asegurar que los jóvenes se enfoquen en el estudio y que puedan salir adelante y realizar sus logros educativos. Entonces, ganas, orgullo y comunidad van a ser los principios fundadores para la escuela y comuníquense con nosotros para poder ser parte de su escuela. Gracias.